bueno las quemas de shiba inu siguen aumentando y también el porcentaje sigue subiendo más rápido pero no vemos y no se reflexiona en los precios sigue bajando la moneda se ha mantenido todavía en rojo así que empezamos bueno ahorita mismo amigos estamos viendo con el precio de 40 con 11 84 que estamos en rojo con 0.44 momento que estás viendo este vídeo ese es el precio ahorita mismo tú ves el precio ahorita mismo a la hora que estás viendo este vídeo pues tal vez sea un precio diferente o estemos también en otro porcentaje ya viendo aquí en interscan estamos viendo ahorita que los holders son ahorita ya un millón 164 mil 185 y ha subido un 0.0 40 por ciento ya checando el null address aquí de shiba inu vamos a ver la cartera muerta ya ve el porcentaje que está ahorita mismo se encuentra ahorita en 41.03 18 por ciento se acuerda que hicimos un vídeo ayer del porcentaje que era menos y subió ya hasta 318 por ciento miren ayer estábamos ya a 312 por ciento 41.03 12 por ciento y hoy día estamos ya más alto estamos ya a 318 por ciento o sea 41.03 18 por ciento se ha subido más un ligar que estaba subiendo ya ve que se acuerdan que estaba subiendo solamente un dígito todos los días ahorita en menos de 24 horas subieron unos dígitos más de 13 o 14 que estaba antes hasta los 18 por ciento 318 03 18 por ciento quiere decir que las quemas se están subiendo un poquito más pero el precio no se ve todavía de shiba inu el precio todavía se mantiene entre los cuatro ceros con 11 84 con 0.30 por ciento muchas personas dicen que todavía es poquita las quemas que se están haciendo sí claro que sí es poquita para que podamos romper un número más por ejemplo del 41 por ciento llegar al 42 por ciento 43 por ciento se tendrían que quemar trillones de monedas para poder ver esos porcentajes más altos pero sea lo que sea amigos se está logrando y eso va a ser una carrera bien larga para que podamos llegar a esa meta sea lo que sea amigos si estás dispuesto a detener todo ese tiempo entonces nosotros yo estoy dispuesto a detener el tiempo que sea para poder ver ya esos precios más adelante en un futuro para finales de este año para el 2023 hasta 2025 tenemos prisa yo tengo prisa y no me preocupo por todo eso lo que ya tengo invertido ahí que ahí se quede y se acumule poco a poquito sea lo que sea amigos estamos aquí pendiente para ver qué pasa con las monedas estamos positivo siempre todos los días no pronto amigos como siempre aquí pico lo que la veo si es un país mucho 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 mucho